Mi nombre es David Eber Pernel Collazo, bienvenidos al módulo Seguridad Industrial y Medio Ambiente, el cual tiene dos créditos y se desarrollará en cuatro semanas. Este módulo le permitirá desarrollar la siguiente competencia. Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender el proceso de diseño y puesta en marcha de un programa de salud ocupacional y aprender a identificar, evaluar y controlar los factores ocupacionales, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de preservar el medio ambiente como espacio vital de vida. Las temáticas que se abordarán son Unidad 1, Seguridad Industrial, Unidad 2, Medio Ambiente. Solicates Industrial, Unidad 1, Seguridad Incredológica de Psorosis Teagan Solicates Industrial, Unidad 1, Seguridad Agricoexabord Para el proceso de autoevaluación estará el espacio de portafolio de aprendizaje donde ustedes llevarán a cabo el registro de sus avances y dificultades en su proceso de formación. Este registro deberá hacerse semanalmente en foro, wiki o blog. Bienvenidos. ¡Gracias!